¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La crema de coco es como crema Ya está, miren Quedó bien bonita y bien buena Sabe bien rica ¿Le gustó, señor? ¡Sí! ¡Sí! A ver, pruébela ¿A quién? Bien buena Sabe a piña Colada ¿La quebraste? ¿La quebraste o así estaba? Se quebró sola ¿Y ahora mi columpio? ¿Aquí está, Ira? Aquí está No manches Ya nomás te acuerdes de ahí Más orillas Para acá No manches No manches No manches No manches ¿Y si crees que sirva? Estas escaleras las puso el Benny la otra vez. Hasta aquí todas las construyó él. Vamos a ver. Si te caes... No es mi culpa. Es para las horas. Que te ayudo. Sinしま está en Alaska. Exponicales al Arquífalo. Si te mira que sirva. Cal Polyneside. Kalau-oblepe, las pinas. La vidna y arriba queremos no mumbleas. Ya casi está mi columpio. A ver, no sale el sillón de la ciudad. Como que vamos a tener que ir con la pala a quitarle las hojillas, ¿no? Que no rastre. No sé, solito dejó de grabar. A lo mejor tiene un límite de minutos que graba o algo. ¿Ya la calo? ¿Ya? Ahí para un lado ya lo tengo. ¿Vale? 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 ¿Qué intentas hacer o qué? ¿Qué intentas hacer o qué? ¡Vale? No sé, ya está. ¡Vale! no se vaya a caer si lo puse yo no se vaya a caer si me gustó el columpio está bien a gusto ya le puse hasta la cobijita para que esté a gusto me traje las almohaditas ¿sabes que está chido? y así ya es cuando estás así ya no puedo acostar ya no vemos hay lluvia no se puede está lloviendo no se va a caer aquí no manches ¿ya te vas a meter o qué? ya aquí acuérdate conmigo no ya está lloviendo cálalo en columpio ¿no vas a calor? no ya que estoy más seguro ¿estás seguro? seguro el regadazo que me voy a dar ya no se va a caer aquí no se va a caer aquí porque me voy a dar ya no se va a caer aquí aquí ि